Bueno, a los dos tonos le vamos a echar un poco de comer a esta vaca. Bueno, un poco de comer. Esto. Un chaco que tengo aquí. ¡Y hey! ¡Poma! A ver si bajan aquellas de ahí arriba, que están todos ya que no quieren bajar. Que no quieren bajar y le echamos. 25 kilos para 40 vacas. Para 40 ni más, 40 y algo hay. O 40. ¡Poma! ¡Poma! A ver si bajan para acá. Ya se van acercando, ya se van acercando. ¡Poma! ¡Poma! ¡Y hey! ¡Cómo corren! A ver si bajan aquellas. ¡Poma! Mira el que fue ahí, está hecho romerito. Mira el que fue ahí. Más bueno. Este va a ser un buen buey. Ahora va a ser. Legionaria. La legionaria. Mira qué pedazo de buey va a ser. Este no tenga siete años. ¡Y hey! ¡Vamos! Si bajan para acá, que le echamos de comer. Vaya buey que tengo aquí romerito. A ver si bajan aquella. ¡Vamos! Son las primerizas que están dando, están pariendo ahora, eh. Estás viento. Ruma. ¡Vaya qué noviña! ¡Vaya! Estas cejitas. Ya, para ser una becerra de una primeriza, mirá que larga ahí. Está nació ayer, entiendo. Está llena valenciana. Esta también está bien preñada, eh. Paloma. Bueno, a ver si bajan estas para acá. Echamos para aquí. Y una vez cada dos o tres meses le podemos echar un chaco más, ¿no? Que no llegamos a fin de mes. A que voy. Paloma, paloma. Bueno, vamos a ver. Paloma. Paloma. ¡Listos! ¡Oh! ¡Ay, si bajan pa' acá! ¡Vaya, güey! ¡Relujera! ¡Ay, la relujera! ¡Si bajan pa' acá! Está pronto va a parir a Nicanora. ¡Ven a la pantuja! ¡Ay, la pantuja! ¡Pantoja, pantoja! ¡Relujera, relujera! Allí van a quedar pa' acá. Van bajando poco a poco. No le echo de comer nunca, pero no te la acostumbrás. ¡Qué bonita es la sierra! 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 ¡Vamos, vamos! Si vienen cuatro, van bajando pa' acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta carretero! ¡Carretero, carretero! ¿Dónde está el carretero? ¡Bueno, autóctonos! ¡Nos vemos! ¡Pues es madriles! ¡Por estos mundos de Dios! Pegárselo, legionaria, no le pegues ¿Cómo están las terremaduras, Adora? Papá Que te va a meter esa, esa le va a meter a esta contra el coche Pantojas muy guapas, Pantojas muy buenas Aquí tenemos a Pantoja Su hijo lo vamos a dejar como romerito para 7 años Los otros los quito, los quito antes Pero ella es una vaca larga y grande Vamos a quedar a su hijo para, como romerito, para 7 años Qué bonitos los ternerines, eh Vamos Domingo por todo el día Está la legionaria Está la legionaria Está la chaquetona Las vacas tienen que tener casi que todas nombres Ahora van a nacer, cuando nazcan dos hembras tengo que poner una gallarda y garbosa Gallarda y garbosa, vamos a tener dos Tenemos a la valenciana que nació el día de la catástrofe Vamos bajando para acá, a ver si viene A ver si viene Para el autóctono, los dejo Qué bonita está la sierra cuando llueve Vaya noche de agua, luceros queridos Ay, las mozas, ay las mozas Vamos bajando para acá Vamos, amigos Vamos, amigos Vamos, amigos ¡Gracias!